Aprender 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 Azúcar 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Diente 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 Vaca 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 Fuerte Fuerte Regla 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 Sueño 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 Reunirse 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 Soplo 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 Aprender 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 Azúcar 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Vaca 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 Fuerte 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 Regla 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 Sueño Sueño. Reunirse. Reunirse. Soplo. Soplo. Presente. 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 Cuello. 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 Entre. 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 Pecho. 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 Puerta. 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 Sediento. 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 Sobrina. 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 Espere. 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 Seco. 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 Mano. 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 Presente. Presente. Cuello. Cuello. Entre. Entre. Pecho. 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 Puerta. Puerta. Sediento. Sediento. Sobrina. Sobrina. Espere. Espere. Seco. Seco. Mano. Mano. Desayuno. 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 Caminar. 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 Picar. 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 Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Salón de clases. Movimiento. 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 Cortar. 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 Comprobar. 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 COMPROBAR COSTOSO 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 GRANDE 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 ALEGRE 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 DESAYUNO DESAYUNO CAMINAR CAMINAR PICAR PICAR SALÓN DE CLASES SALÓN DE CLASES MOVIMIENTO MOVIMIENTO COMPRO COMPROBAR 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 COSTOSO GRANDE 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 ALEGRE 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 PONER 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 DELGADO HOMBRO HOMBRO AGUA 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 CUADERNO CUADERNO ELEFANTE 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 JUNTOS 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 LUMPAN 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 TIA tía 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 poner poner codo Codo Delgado Delgado Hombro Hombro Agua Agua Cuaderno Cuaderno Elefante Elefante Juntos Juntos Jumpan Juntos Juntos Tía Tía Sombrero 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 Encontrar 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 Feo. Feo. Gorra. 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 Enseñar. 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 Tomar. 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 Piso. 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 Triste. 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 Frío. 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 Amigo. amigo 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 sombrero sombrero encontrar encontrar feo feo gorra gorra enseñar enseñar tomar tomar piso piso triste triste frio frio amigo amigo cuando 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 cambio 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 dibujar 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 leer 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 correr correr cor llenar 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 Libro 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 Permanecer 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 Agradable 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 Pasar 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 Dibujar Leer Leer Correr Correr Llenar 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 Libro Libro Permanecer 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 Agradable 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 Pasar 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 Falda 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 Llegar. Llegar. Recoger. 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 Contar. 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 Empujar. 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 Alrededor. 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 Preocupación. 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 Hacer. 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 Pegamento. 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 Pierna. 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 Falda. Falda. Llegar. Llegar. Recoger. 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 Contar. Contar. Empujar. Empujar. Alrededor. 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 Pegamento. Pierna. Pierna. Dormir. 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 Tenis. 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 Sensación. 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 Jalar. 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 Cerrar. 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 Esperanza. 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 Odio. 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 Fútbol. 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 Vegetal. 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 Detrás. 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 Dormir Tenis Tenis Sensación Jalar Cerrar Cerrar Esperanza Esperanza Odio Odio Fútbol Fútbol Vegetal Vegetal Detrás Detrás Freír 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 Bolso 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 Pequeña Bajo 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 Negro 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 Conducir 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 Nariz 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 Escritorio 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 Enfermera 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 freír freír bolso bolso pequeña pequeña bajo bajo negro negro conducir conducir nariz nariz ver ver escritorio escritorio enfermera enfermera bonita 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 mira 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 botas 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 marrón 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 cocina 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 Escucha, 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 perder, 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 pulgar. Pulgar, 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 ausente, ausente, ausente. Dentista, dentista, dentista. Dentista, bonita, bonita. Mira, mira. Botas, botas. Marrón, marrón. Cocina, cocina. Escucha, 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 perder, perder, pulgar, pulgar. Ausente, ausente. Dentista, dentista. Conjunto. 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 Empezar. 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 Caballo. Comida. 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 estar camisa camisa decir 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 brazo 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 comienzo comienzo ratón 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 conjunto conjunto empezar 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 caballo 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 comida comida estar estar caballero camisa 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 decir decir decir, brazo, brazo, comienzo, comienzo, ratón, ratón, flor, 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 sucio, 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 sucio. Borrador, 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 borrador. Dulce, dulce, dulce. Crecer. 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 Sonreír. 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 Muy. 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 Otoño. 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 Tener. 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 Flor. Flor. Sucio, borrador, borrador, dulce, dulce, crecer, crecer. Sonreír, muy, muy, otoño, otoño. Bicicleta, bicicleta. Tener, tener. Feliz, feliz. Feliz, feliz. Ambos. 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 Tijeras. 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 Sostener. 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 Dar. 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 Danza. 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 Danza Invitación 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 Bueno 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Malo 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 Feliz Feliz Ambos Ambos Tijeras 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 Sostener Sostener Dar 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 Danza Danza Invitación Invitación Bueno 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 Lo siento Lo siento Lo siento Malo 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 Abuelo 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 Leche. 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 Atrás. 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 Joven. 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 Seguro. 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 Conejo. 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 Padre. 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 Estudiante. 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 Dedo 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 Matar 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 Abuelo Abuelo Leche Leche Atrás Atrás Joven Joven Seguro Seguro Conejo Conejo Padre Padre Estudiante Estudiante Dedo Dedo Matar 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 Cuchillo 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 Toque 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 Lento 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 Clima 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 Necesitar 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 Estudiar 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 Amargo 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 Abuela 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 Enojado 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 En Cuchillo Cuchillo Toque Toque Lento 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 Clima 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 Necesitar Necesitar Estudiar 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 Amargo 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 Abuela Abuela En Enojado 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 Hen Gen Gen Grueso Grueso Perro 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 Enfermo 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 Púrpura 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 Cena 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 Vivir 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 Tío 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 Profesor 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 Comer 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 Ventoso 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 Grueso Grueso Perro Perro Enfermo Enfermo Púrpura Púrpura Cena Cena Vivir Vivir Tío 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 Profesor Profesor Comer Comer Ventoso 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 Llamada 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 Caramelo 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 Pimienta 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 Béisbol 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 Hija 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 Boca 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 Descanso 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 Serpiente 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 Antes de Antes de Antes de Antes de Antes de Mermelada 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 Llamada Llamada Caramelo Caramelo Pimienta 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 Béisbol Béisbol Hija 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 Boca 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 Descanso 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 Serpiente Serpiente Antes de Antes de Antes de Mermelada 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Azul 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 enfermos 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 delfín 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 utilizar 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 hambriento 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 bastante 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 hornear 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 saltar 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 canta canta me gusta me gusta azul 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 enfermos 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 delfín delfín y 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 Vestir. Lápiz. 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 Rápido. 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 Lavar. 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 Hablar. 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 Barato. Barato. Gris. 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 Salado. 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 Pintar. 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 Hermoso, 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 vestir, vestir, lápiz, lápiz, rápido, rápido, lavar, lavar, hablar, hablar, barato, barato, gris, gris, salado, salado, pintar, pintar, hermoso, hermoso, agrio, 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 correcto. 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 Abierto. 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 Badminton. 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 Badminton Limpiar 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 Visitar 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 Sentar 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 Huevo 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 Largo 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 León 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 Agrio Agrio Correcto 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 Abierto 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 Badminton Badminton Limpian 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 huevo largo león pedir 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 gato 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 difícil 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 antiguo 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 espectáculo 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 anillo 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 amarillo ven 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 risa 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 beber 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 pedir 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 gato 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 difícil 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 antiguo antiguo espectáculo espectáculo anillo amarillo 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 ven ven risa 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 beber 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 ¿Dónde? 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 sándwich 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 Redondo. 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 Mojado. 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 Pez. 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 Cerdo. 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 Terminar. 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 Trabajo. 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 Zorro. 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 Pantalones. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Sándwich Sándwich Redondo Redondo Mojado Mojado Pez Pez Cerdo Cerdo Terminar Terminar Trabajo Trabajo Zorro Zorro Pantalones Pantalones Ojo 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 Punto Mantener 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 Vender 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 Plato 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 Cuerpo 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 Madre 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 Ir 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 Oreja 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 Alabanza 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 Ojo ojo punto punto mantener mantener vender vender plato plato cuerpo cuerpo madre madre ir oreja oreja alabanza 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 comprar 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 saber 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 hem corbata Wie corbata 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 Volar 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 Verde 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 Captura 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 Arroz 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 Cocinar 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 Sobrino 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 Caliente 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 Comprar Comprar Saber Saber Corbata Corbata Volar Volar Verde Verde Captura Captura Arroz Arroz Cocinar Cocinar Sobrino 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 Caliente Caliente Débiles 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 Corto Corto, 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 hervir, 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 hervir. Pobre, 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 pobre. Tratar, 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 tratar. Alto, alto, alto. Alto, dedos del pie. Pobre, dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Enviar. 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 Ropa. 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 Almuerzo. 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 Débiles. Débiles. Corto. Corto. Hervir. Hervir. Pobre. Pobre. Tratar. Tratar. Alto. Alto. D Infrast Soziales. Dedebiles. Pobre. Cabeto. Toma lejara. ALMUERZO GRITAR RESPONDER 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 GENIAL 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 SEGUIR 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 AYUDA 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 JUGAR 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 GIGAR 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 Giro. 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 Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Rana. 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 Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Gritar. Gritar. Responder. Responder. Genial. Genial. Seguir. Seguir. Ayuda. Ayuda. Jugar. Jugar. Giro. Giro. Tal vez. Tal vez. Rana. Rana. Carne de vaca. Carne de vaca. Querer. 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 Estómago. 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 Pollo. 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 Solo. 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 Nadar. 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 Pato 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 Perrito 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 Silla 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 Familia 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 Pensar 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 Querer Querer Estómago Estómago Pollo Pollo Solo Solo Nadar Nadar Pato 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 Perrito 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 Silla Escobar Silla Silla Huu The Silla Solo. Solo. Lección. 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 Rodilla. 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 Oso. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Llorar. 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 Tigre. 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 Llorar. 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 Cerdo Amor 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 Solo Solo Lección Lección Rodilla Rodilla Oso Oso Otra vez Otra vez Llorar Llorar Tigre Tigre Nublado Cerdo 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 Amor Amor Cabra 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 Imagino Disfrutar 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 Abajo 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 Temprano 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 Paga 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 Voleibol 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 Tenedor 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 LLEVAR 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 SIEMPRE 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 CABRA CABRA OBTENER OBTENER DISFRUTAR DISFRUTAR ABBAJO 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 TEMPRANO TEMPRANO PAGA PAGA VOLEIBOL VOLEIBOL TENEDOR TENEDOR LLEVAR 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 SIEMPRE SIEMPRE PEDIR PEDIR PRESTADO 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 nunca gracias 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 fácil 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 patata 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 rico 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 cara 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 pie 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 morir 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 cambiar 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado nunca nunca gracias 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 fácil 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 patata patata ession rico rico rica rica Dios ino rica 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 Morir. Cambiar. Cambiar. A. 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 Afuera. 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 Escribir. 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 Calentar. 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 Detener. 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 Cepillo. 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 Rojo. 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 Después. 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 Bombero. 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 Por. 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 A. 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 Afuera. Afuera. Escribir. 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 Cepillo. Rojo. Rojo. Después. Después. Bombero. Bombero. Por. Por. Guay. 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 Ahora. 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 A través de. A través de. A través de. A través de. Reloj. 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 Excusa. 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 hijo hijo cebra 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 hormiga 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 entender 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 completo 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 guay guay ahora a través de a través de reloj reloj excusa 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 hijo hijo cebra 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 hormiga 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 entender 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 completo 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 o o o o o o